Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast en lo del comer. Yo soy Mario Sánchez, tecnólogo alimentario y hoy vamos a hablar sobre cuestiones alimentarias, zumísticas, bebibles. Alimentarias son siempre, en esta ocasión, sobre un tema polémico. ¿La fruta es más saludable que el zumo? ¿Por qué? El tema de los zumos siempre es muy polémico. Recientemente me habéis hecho algunas consultas vía Instagram y he dicho, Mario, si tú tienes artículos en el blog, en selffood.es, que es un poco el buque insignia de todos estos proyectos divulgativos alimentarios audiovisuales. Fue a raíz de una consulta reciente que me preguntaron, oye, ¿por qué se dice que el zumo es perjudicial para la salud? ¿Por qué es insano toda esta cantinera? No la entiendo, Mario, explícamelo, necesito tu ayuda. Y yo dije, tranquilo, voy a ayudarte, querido compañero. Y vamos a leer un artículo que se titula, ¿Por qué la fruta entera es más saludable que el zumo? Escrito por mí el 11 de diciembre de 2019. Hace ya, pues, dos años prácticamente, ¿no? Bueno, esto lo estoy grabando un 13 de noviembre de 2021. Ya sabéis que sin un tipo de necesidad ni obligación me gusta hacer todo lo correcto que puedo con las fechas, quizá porque así luego si en el futuro lo escucháis o lo escucho yo diré, madre mía, hace no sé cuánto tiempo que grabé esto, tal, no sé qué, porque puede ser que la publicación no se corresponda con la fecha de grabación, ya sabéis, en fin. Vamos a dejarnos de líos, de rollos, y vamos a lo que nos interesa, el zumo. Este artículo, ya os digo que es del blog de sefifud.es. Creo que hasta ahora, no sé si todos o casi todos los artículos que hemos leído por aquí han sido publicados, escritos por mí o que he colaborado en otros medios, pero este es uno 100% sefifudiense, escrito en mi blog, ¿vale? Así que vamos a leerlo. ¿Por qué la fruta entera es más saludable que el zumo? Atención, vamos a ver si el Mario de hace dos años manejaba un poco del tema o se equivocaba, ¿no? Se equivocaba estrepitosamente. Tomo aire un poquito. Seguro que en los últimos tiempos has escuchado más de una vez que el zumo de frutas no es tan bueno como pensabas para la salud. De hecho, la discusión acerca de los beneficios saludables del zumo trae de cabeza a más de un profesional sanitario. En el artículo de hoy veremos qué dice la ciencia actualmente sobre el consumo de los jugos de la fruta y su implicación hacia nuestra salud. Y si realmente... Perdón, pensaba que era un punto y era una coma. Y si realmente el zumo es tan malo en todos los formatos frente al consumo de fruta fresca. Antes de entrar en materia, y no me refiero a la conocida sección científica... Jeje, vaya chascarrillo. Te recomiendo que le eches un vistazo al épico post donde hablamos sobre los distintos tipos de zumos que puedes encontrar en el supermercado. Este es un artículo donde, por supuesto, aquí va un enlace. Creo que es el segundo artículo que escribí en mi vida después de ese mítico del queso que os traje por aquí, que ha sido de los primeros también episodios del podcast. Y bueno, aquí obviamente no le podéis hacer clic, pero podéis echarle un vistazo en el blog que seguro que os interesa. Y si lo revisaré, si es interesante, pues también lo traemos por aquí. Claro que sí, Mario. Proseguimos con esta introducción. Te será bastante útil la información ahí contenida para comprender mucho mejor sobre lo que hablaremos hoy. Una vez hecha esta aclaración, comencemos con el ansiado post Zumil. ¿Por qué el zumo nos preocupa ahora tanto? Lo cierto es que en los últimos años los zumos de frutas han sido sentenciados por algunos organismos internacionales de referencia en el sector de la nutrición, acusándolos de ser los principales culpables de la obesidad infantil en algunos países, entre otras lindezas. ¿Traguito de agua para el body? Así tonto. Soy luego malísimo porque se me mete gas en el cuerpo y luego tengo, como se dice por aquí, revueldos, eructos, gases. Horrible, por mi parte. Esto sucedió en el año 2017 por parte de la American Academy of Pediatrics. Visto, que soy de Wisconsin, chavales. Que con ese nombre tan guapo, como para no hacerles caso... Uy, ¿qué ha pasado aquí? Perdón. ¿Ha sonado algo? No sé qué ha sido eso. Esto hay que silenciarlo, Mario. Y estás otra vez con los ruidos. Igual que con la entrevista de Carlos Ríos, que se te metieron un montón de cosas entre medias. Si lo tengo en no molestar, ¿por qué ha chirriado? Bueno, perdón, no sé por qué ha sonado eso. Luego me tocó ir a la edición quitarlo para que no os peten los tímpanos. Prosigo. Esa entidad tan guapa, ¿no? Entidad, la American Academy of Pediatrics, entidad que emitió nuevas recomendaciones modificando las que había establecido hasta la fecha, donde alertaba del excesivo consumo en... Perdón, el excesivo contenido en azúcares libres que poseían los zumos de frutas y su clara exposición a los niños de más corta edad, concretamente menores de un año. Según la propia entidad, debería priorizarse el consumo de frutas enteras en lugar del zumo, ya que no tiene fibra dietética y que puede contribuir al aumento excesivo de peso y a la formación de caries dentales. Las caries dentales, ¿vale? Esto, luego haremos resumen si no quiero enrollarme, como siempre hago. Luego seguramente adelantaré cosas que ya están en el artículo. Pero, ¿cuál es la movida de los zumos? Los zumos pasa que no es una cosa que los nutricionistas se hayan inventado ahora, que digan, oye, que los zumos son malos por... No, más allá del motivo concreto, que ahora creo que lo explicamos, hay entidades detrás de peso y son muchos estudios científicos los que avalan este tipo de cuestiones. No es una cosa que alguien se haya inventado, está avalado por la ciencia, ¿vale? Eso es importante remarcarlo. Atención, ¿eh? Y no solo de americanos trata el asunto, ya que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, también se pronunció sobre el asunto... Aquí doble asunto, Mario, aquí muy mal, no escribiste bien sinónimos. Se pronunció sobre este tema en el 2015, a través de un extenso informe que analizaba la ingesta de azúcares recomendada para adultos y niños. Aquí se proclamaron una serie de recomendaciones sanitarias muy concretas acerca del consumo de ciertos tipos de azúcares, clasificando los zumos como un alimento a evitar por su alto contenido en azúcar libre. Esta es la movida mítica de la OMS, de cuando hablo de azúcares libres, incluye a los zumos de frutas ahí, ¿vale? Por supuesto, como hacemos en todos los artículos, voy a poneros el enlace, el link al artículo original para que lo veáis y sobre todo porque ahí podéis ver las referencias de la OMS, de la American Academies Pediatrics, de todo esto que os he dicho, para que podáis verlo, ¿vale? Porque va todo enlazado con su respectiva evidencia, en este caso, informes científicos y también la evidencia del momento. Proseguimos. Esta recomendación de la OMS se basa en reducir la ingesta de azúcares libres a menos del 10% de la ingesta total de energía tanto en adultos como en niños, lo que vendría a ser unos 25 gramos de azúcar libre al día. ¡Ojo aquí! Pero esto no significa que la OMS recomiende llegar a dicha cantidad. Todo lo contrario. Es una cantidad máxima que no deberíamos superar. De hecho, se estipula que una reducción todavía mayor de azúcares libres por debajo del 5% tendría mayores beneficios para la salud. Es decir, la OMS nos dice, la recomendación son 25 gramos de azúcar libre al día. No, no, cuanto menos mejor, ¿vale? Dentro de los azúcares libres, que de hecho también tengo un artículo explicando diferencia entre azúcar libre y azúcar añadido, que creo que es muy indicado que después de este, a los pocos artículos lo traigamos, que también está bastante interesante. Hablamos de azúcares añadidos dentro de este grupo azúcares libres, ¿vale? No tienes que llegar a esa cantidad de 25. Es decir, cuanto menos consumas, mejor. Lo que pasa es que esa es la cantidad a partir de la cual se ha establecido el baremo en base al consumo que hay y a la evidencia actual que dice que con ese consumo pues se reduciría bastante el tema. Pero incluso con menos, con un 5% ya hay mayores beneficios para la salud. Así que cuanto menos, mejor, ¿vale? Estos incluyen a los monosacáridos, hablamos de azúcares libres, ¿vale? Incluyen a los monosacáridos y los disacáridos añadidos a los productos alimenticios, el archiconocido azúcar añadido, así como los azúcares presentes de forma natural en la miel, jarabes, los zumos y concentrados a partir de frutas, ¿vale? Esto es un pequeño adelanto de qué incluyen los azúcares libres, que más adelante en el podcast trataremos. Pero, aquí esto es otro apartado, ¿pero el azúcar de la fruta no era bueno? Esta es la pregunta habitual. Los zumos siempre han sido como, joder, o sea, perdón, los zumos no, el azúcar de la fruta es bueno, la fructosa, guay del Paraguay, y handemar, a canemar. Pues sí y no, vamos a ver, ¿eh? Pues ni bueno ni malo. Siempre dependerá del consumo y frecuencia con la que lo ingiramos. Sin embargo, a modo genérico, todo parece indicar que el azúcar contenido en la fruta, cuando se aísla en forma de zumo, ese es el tema, puede convertirse en un ingrediente problemático para la salud. Al fin y al cabo, el azúcar natural que encontramos en las frutas es la fructosa, un monosacárido muy parecido a la glucosa, pero con una estructura química ligeramente diferente. Es más, el azúcar común, que todos conocemos como sacarosa, ese polvito blanco legendario, no es más... Ojo aquí, cuidado con las referencias. No es más que un disacárido formado por uniones de glucosa y fructosa. ¿Cómo se te queda el cuerpo, chato? Eso no lo he dicho yo ahora, eso lo pone aquí, tal cual. ¿Cómo se te queda el cuerpo, chato? En fin, lamentable por mi parte. Seguimos con otro apartado. El azúcar de los zumos se comporta como azúcar libre. Cuando hablamos de azúcar libre, no estamos referenciando ningún mítico tema de Nino Bravo. Madre mía, qué vergüenza ajena. Bueno, la verdad que ha sido un poco gracioso. El azúcar libre es aquel que se encuentra aislado y desprovisto de la matriz alimentaria que lo contiene, tal y como pasa en el caso de las frutas y el zumo. La matriz alimentaria es un término que hace referencia al conjunto de componentes como proteínas, fibras, vitaminas y minerales que conforman un alimento. Por ello, al exprimir una fruta estamos liberando el azúcar contenido en otros componentes de interés como la fiesta dietética o los mucilados de la fruta. Componentes, ¿cuántas veces digo componente en esta frase, Mario? Espabila un poco, hijo. Componentes que han demostrado a través de la literatura científica ciertos efectos beneficiosos en la salud como un mejor control del peso y la prevención de ciertas enfermedades metabólicas. Por si te quedaban dudas, estas recomendaciones se aplican tanto para los zumos que encontramos en el supermercado como para los que preparamos en casa, ya que al exprimir, aunque sea por nuestra propia cuenta, obtenemos un producto que ha sido, perdón, que ha liberado, que, uy, que ha liberado ese producto sus azúcares libres de la matriz alimentaria en forma de zumo. ¿Ha quedado claro? Yo creo que bastante, no hace falta remarcarlo más. Consumir fruta fresca, proseguimos, ayuda a regular el apetito. Aquí hay también estudios científicos enlazados que os recomiendo que echéis un vistazo para que veáis que no es algo que yo me invente, sino que tiene todo su respectiva bibliografía. Y dice así, Diversos estudios científicos vinculan el consumo de fruta fresca con un eficaz control del apetito y además con un menor aumento del peso y la grasa corporal. Esto podría deberse a diversos factores, como por ejemplo a que el contenido en fibra de la fruta ayuda a incrementar la sensación de llenado gástrico y calma nuestra cana por ácete comer, ubicada mayormente en la piel de las frutas. No la cana por ácete comer, sino lo que es la fibra. Luego tenemos, ese es el primer punto. Segundo punto, la propia masticación influye también a la hora de incrementar la saciedad, por lo que consumir una fruta entera siempre será más eficaz que saciar el apetito con un zumo. Tercero, la calidad nutricional de la fruta es superior a la del zumo, ya que la fruta contiene todos los componentes saludables bajo una misma matriz alimentaria o envoltorio, mientras que el zumo en su mayoría solo contiene azúcar libre y unas pocas vitaminas y fibra de la pulpa. Si encima le quitamos la pulpa al exprimirlo, apaga y vámonos. La pulpa fue del cha-cha-cha. ¿Vale? Esto sí que lo he añadido yo ahora, eso no está escrito. Gracias a Dios. Ese es un poco el rollo. Según el tipo de zumo también, cuando se exprime, por ejemplo, un zumo de naranja es el ejemplo clásico, porque ahí tú puedes dejar la pulpa, no dejarla, pero aún así se pierde la mayoría de fibra, todo se queda en la cáscara cuando exprimes. Entonces creo que el ejemplo es muy gráfico y ilustra muy bien la diferencia entre zumo y fruta. Y luego tenemos para terminar la última parte del artículo que dice Asá, la manía de comparar alimentos. Una de las polémicas más feroces de los últimos años en torno a la denominación de los zumos como alimentos insanos hacía referencia a su comparación inevitable, por otro lado, con sus homólogos azucarados, los refrescos. La obsesión por comparar zumos con refrescos y ver cuál de los dos es peor para la salud ha llevado a esta discusión ha llevado a la discusión de este asunto nutricional a niveles ridículos. Se ha perdido completamente el foco del asunto y hemos priorizado una lucha absurda en lugar de preocuparnos por lo verdaderamente importante, la salud. Demonizar el consumo de un alimento concreto nunca es acertado. La tendencia actual a polarizar todo hasta el extremo y reducir la comprensión nutricional al mínimo esfuerzo nos ha llevado a un punto prácticamente de no retorno. Un lugar donde la divulgación sobre nutrición se basa en paseos por supermercados y en decirte qué puedes y qué no puedes comer. Ojo aquí, el Mario Angry, Angry Mario, no Angry Bear. La verdad que sí, un poquito esa percepción de Instagram, de ese rollo de todo el mundo pasándose por supermercados, esto, lo otro. Era 2019, gente, esto ha cambiado bastante, ¿no? O no tanto, son modas al final. Y terminamos con esto. Esta situación debe mejorar si realmente queremos que la ciencia alimentaria llegue a aquellas personas que más lo necesitan. Recuerda que no estamos aquí para decirte lo que debes comer. Importantísima esa frase, jamás caducará. Nosotros te mostramos la información, en tu mano está elegir, pero siempre con información fiable, actualizada y sobre todo sin engaños. Y desde aquí, el Mario del futuro, como suele ser habitual, le practica lo que es una felicitación en forma de aplauso al Mario del pasado. La verdad que me ha gustado bastante. Hay algunas cositas de narración que son mejorables, porque yo estaba leyendo y me trababa porque veía que no estaba bien escrito, de comprensión lectora, por así decirlo. Pero bueno, el artículo bastante bien, es reciente, tampoco que tenga fallos muy grandes. Yo aquí me gusta siempre ser muy perfeccionista, ya me conocéis. Creo que es un artículo interesante y espero que os sirva, sobre todo a la gente que esté llegando a la nueva, tanto al podcast como a las redes sociales, a toda mi actividad en general, para que veáis un poquito este tema, porque el tema de los zumos yo entiendo que cuesta asimilarlo. El hecho de que un zumo se considera algo insano cuando siempre tradicionalmente ha estado incluido en el desayuno, es un alimento, en este caso, es una bebida, es un líquido que tradicionalmente se asocia a eso, a salud, hay que tomarte el zumito por la mañana, que se le van las vitaminas, que tal, que eso es otra movida que también es un bulo, porque las vitaminas no se van a ningún lado, no se van a venidor con tu abuela a veranear. Pero bueno, entiendo que cuesta dar ese paso, pero al final, pensar que esto está contrastado, hay entidades de peso que hace tiempo se han pronunciado en contra de esto y que verdad que con todo el tema este de, recientemente lo focalizo ahora, está ahora muy en auge aquí en España, el tema de la regulación, esa prohibición de la publicidad de ciertos alimentos dirigidos al público infantil, dentro de los cuales se han incluido los zumos, que entiendo que esto es el motivo un poco de alarma y de que muchas personas que no están dentro del sector o actualizadas en este sentido digan, joder, pero qué pasa con los zumos, ¿no? Ese creo que es un motivo de alerta. Yo sobre el tema de la prohibición o regulación de la publicidad aquí en el podcast como tal, bueno, miento, lo que pasa es que todavía en este marco temporal no está publicado pero sí que cuando escuchéis esto estará publicada la tertulia con Zaidomini y con Miguel Mateo donde tratamos el tema, también tenéis vídeos en YouTube y otros contenidos donde lo hemos hablado, bueno, que para mí es una medida que está bien y está guay, ¿no? Es interesante más allá de cómo se implemente en el futuro y hay que ver los detalles concretos, pero que el zumo o los zumos son un alimento por lo menos no tan sano como criamos hace tiempo creo que es una idea que debemos todos tener en cuenta que no me falta como cualquier alimento dejar de consumirlo de un día para otro si te gustan mucho los zumos pues oye, tomá los que consideres pero teniendo en cuenta que es un tipo de alimento de bebida que es rico en azúcares libres y que está dentro de esas recomendaciones que la OMS pues aconseja limitar, ¿no? simplemente eso tampoco hay que bordernos luego con los zumos como cualquier alimento no son imprescindibles o sea, puedes pasar toda tu vida sin beberte un zumo no pasaría absolutamente nada igual que pasa con otros alimentos ese es un poco el punto de muchas veces cuando nos pasamos exagerando bondades y propiedades de alimentos recordar que todos los alimentos son prescindibles los nutrientes que tenemos en ellos los podemos obtener de otras fuentes vegetales, animales luego entramos en criterios de calidad de mejor absorción pero no hay ningún grupo de alimento que sea imprescindible para la salud siempre podemos sacar de diferentes sitios ¿vale? y con esa reflexión nutricional me despido hasta aquí un capítulo cortito de los que nos gustan de los que luego os gusta ver del tirón que yo sé que cuando veis hay una hora de podcast y dices madre mía que angustia este chaval no para de cascar pero ya sabéis que las entrevistas son largas por eso me gustan las entrevistas cuando las subimos a YouTube ¿vale? en podcast siempre van enteras y en YouTube se suben enteras y luego trocitos fragmentitos para que lo podáis consumir pues eso a vuestro gusto si es que yo lo hago todo por vosotros si es que soy buenísima gente y estáis aquí los que habéis llegado hasta aquí soy mejor gente todavía que yo pero los que no habéis llegado hasta aquí no os quiero ya lo tenía que decir es mentira así que os quiero escuchéis el contenido un segundo dos tres o lo que sea de verdad se agradece un montón ya fuera de bromas el apoyo que le estoy dando al podcast me está flipando vamos a cumplir ya si no lo hemos cumplido ya porque no llevo la cuenta soy un desgraciado el año esto lleva un año llevamos ya cuarenta y pico episodios casi cincuenta esto es una absoluta locura estoy súper contento y no sé si lo he dicho así verbalmente o no por aquí seguramente no pero el tema este del podcast me ha hecho volver a reencontrarme me hizo que el año pasado me reencontrar otra vez con la divulgación en un periodo en el que estaba ya un poco no cansado pero sí que un poco aburridete de hacer siempre lo mismo de artículos en blog de redes sociales de instagram de esto y lo otro el podcast y Twitch me han pegado un soblo de aire fresco brutal le veo esto una continuidad tremenda y creo que el podcast puede aguantar esto muchísimos años porque es un formato que va a seguir creciendo en los próximos años y espero que me sigáis acompañando y los que estéis aquí ahora o desde el principio que veis el crecimiento de esto me hace muchísima ilusión también os aviso que se vienen entrevistados y entrevistadas muy top gracias a lo comenté el otro día en Twitch gracias a la entrevista esta tan loca que tuvimos de Carlos Ríos eso al final también abre la puerta o un acceso más sencillo a otros profesionales que yo no tengo trato con ellos o que sería más difícil entrevistar y gracias a eso pues bueno al final cuando viene una figura tan importante y tan conocida eso abre la puerta a mucha otra gente que por cierto antes de Carlos Ríos también ha venido gente muy top como Gominola de Petróleo Beatriz Robles Alba Ramírez Miguel Mateo es decir gente súper top pero bueno en cuanto a números en cuanto a vistas entenderéis que el tema Carlos Ríos pues ha sido mucho más sonado dicho eso muchos contenidos se avecinan os dejo por aquí la chapa de verdad muchas gracias por escuchar esto es una ilusión tremenda que estéis aquí ya sabéis lo de siempre esto lo podéis escuchar en iVoox Spotify Google Apple Podcast y ver en Youtube troceaditos sin trocear como vosotros queráis a vuestro gusto al gusto del consumidor muchas gracias por escucharnos y vernos hasta aquí yo soy Mario Sánchez y nos vemos nos escuchamos en el próximo episodio ¿de qué? dilo, dilo tú dilo tú estás solo en casa sola o en la universidad escuchando esto pero dilo en voz alta es lo del comer hasta pronto ¡Gracias por ver el video!